Y saber que un millón de pesos que lo necesitan nuestros hermanos de Guaymas para otras actividades, ya sea temas de seguridad, infraestructura, alumbrado, baches, bueno, se han gastado en esta señora, que repito, no tiene nada de malo su contenido en Olifans, digo, cada quien sabe a lo que se dedica, pero sí que, bueno, el municipio con dinero público gasta esta lana. No es la primera vez que pasa, también en Tamaulipas la señora apoyó en la campaña de Cabeza de Vaca y, bueno, pues atractivo es ese, ¿no? Los bailes exóticos, el meneo de caderas, de glúteos que la señora hace y que, bueno, pues esto genera morbo entre la gente y que también el contenido, repito, que ella genera, pues se le ha permitido ser una de las número uno mexicanas que más ingresos ganan en Olifans a tal largo que ahora ya se la llevan a eventos de campaña, eventos como este, para que la gente se prenda y se emocione, pero repito, no me parece ético, tampoco me parece bien que la contraten para las campañas y que además es corrupción porque ni siquiera dan a conocer como en Tamaulipas o no declaran cuánto dinero le dan, pero esta doña, pues sí cobra, sí cobra caro, pues para que me entiendan. Pues bueno, aquí la estamos viendo en Guaymas, ¿no? En el carnaval que fue precisamente este año y también, pues para mi gusto, un poco, pues vulgar al momento de dirigirse a las personas, decía que ella, bueno, pues no era gorda, ¿no?, que ella estaba buenota y que si las señoras le tenían envidia, bueno, pues haya que le importaba, que los maridos son los que disfrutan y que, bueno, mientras otros la envidian, otros la desean, ¿no? Y contenido de ese estilo que, repito, yo preferiría que si se va a gastar un millón de pesos, por lo menos se gaste en alguien, pues que motive, ¿no?, a la gente, a la juventud, que sumen, ¿no?, a la cultura, porque, bueno, pues Sonora es un estado muy, muy bonito, muy importante, está marcando un precedente increíble y, bueno, se puede sumar de otra manera, ¿no?, y gastar, invertir el dinero de mejor manera. Para mí esto fue un desperdicio de dinero y, bueno, pues en medio de los festejos, reconocimientos que ha dado el gobierno de Estados Unidos y a Sonora, pues creo que sí, Alfonso Durazo debería poner mano dura con los presidentes municipales. Vamos a escuchar. En esta planta, aquí, se va viendo lo que se puede hacer con la tecnología. Ejemplar, como lo han platicado mis colegas, un ejemplar mundial. Que la tecnología de este proyecto se pueda llevar a otras ciudades, sí, a México, pero también a los Estados Unidos, a ciudades como Denver y New York y San Francisco y Houston, donde ahí están tratando de solucionar los mismos problemas, ¿no? Y es que, bueno, aquí el día de hoy, en la Ciudad de México, el embajador Ken Salazar reconoció que, bueno, se ha podido trabajar de mejor manera, inclusive con los gobernadores de Morena, para proyectos con energías limpias, a diferencia de, bueno, gobiernos del PRI y del PAN. Imagínense, ellos eran los que supuestamente traían la bandera, porque, pues, cuando les conviene son ecologistas. Y uno de ellos ha sido el Estado de Sonora, que hoy se encuentra en medio de esta polémica. Tenemos que el presidente López Obrador anuncia tres plantas más en Sonora, con un valor de 5 mil millones de dólares. Pero, bueno, todo esto que hoy se está haciendo en Sonora, se ve, repito, involucrado en este escándalo de esta joven, que, bueno, además de haberle pagado tanto, la gente ni la quería. Aquí estamos viendo claramente cómo ahorita le van a aventar, le aventaron huevos en el carnaval. Entonces, yo sí recomendaría que si van a invitar celebridades o gente a los carnavales, pues, primero vean qué es lo que quiere el pueblo, pues, de Guaymas, ¿no? De Sonora, porque, bueno, a la señora esta, pues, sí, le aventaron sus huevazos. Y eso fue más la tendencia más allá del aporte cultural que la señora pudo haber ofrecido. Y que, repito, un millón de pesos de los mexicanos, de los honorenses, invertidos en esta señora, pues, no me parece justo, ¿no? Y aquí le dice envidiosas a las señoras, a las jovencitas, que, repito, es fomentar esta cultura, pues, de frivolidad, que si tienes, pues, cabús y pechuga grande, pues, ya la armaste en la vida, que no hay que prepararse, que no más hay que invertirse en el cuerpo, que, ojo, yo no estoy en contra de las operaciones. Pero creo que no es el mensaje correcto, con o sin, una es valiosa. Y es lo mismo con el tema de esta narcocultura, que hay que tener carrazos, que hay que dedicarnos a lo malo para ser felices. Y no debería de ser así, mi querida familia, ¿no? Pero, pues, bueno, sí cuidar esa parte y, efectivamente, acá está el contrato. Ahora, la pregunta es, sabemos que cuando se organiza este tipo de eventos o este tipo de carnavales, el municipio da una parte y patrocinadores, empresarios, dan otra. Y es como que el arreglo o el acuerdo que has, dependiendo el presidente municipal. Ahora, aquí hay que ver, pues, cuánta lana del municipio salió para Careli Ruiz. Aquí está el recibo oficial, lo que está generando morbo. Y también que, bueno, el presidente municipal de Guaymas salga a dar una declaración. Y repito, sí poner un alto a esta forma de gastar dinero, perdón la expresión, a lo estúpido, si es que toda la lana salió del municipio de Guaymas. Aquí tenemos el contrato por estar los cinco días que duró el carnaval ahí, pues, meneándose, bailando el sapito de arriba abajo. Y repito, por bailar el sapito un millón de pesos, bueno, pues, está igual que el señor Jacobo que cobró 10 millones de pesos en el INE. O sea, es lo mismo, si lo permitimos abajo, arriba, va a seguir, mi querida familia, y no lo podemos. Pues, no, ya no estamos para eso, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Y aquí tenemos, Careli Ruiz habría ganado más de 700 mil pesos en el carnaval de Guaymas y generó un debate en redes sociales. Y no es la primera vez que la señora, bueno, pues, se renta de estar en OnlyFans, ya, pues, ya brincó o ya está haciendo negocio con políticos. Y, bueno, es lo mismo, el famoso chayote, nada más que en lugar de que sea gente que hable de política, pues, es gente de espectáculos, de El Morbo, mi querida familia. Y, bueno, hace que la gente, pues, esté concentrada en otra cosa y no le ponga la atención debida a lo que verdaderamente importa. No es la primera vez que pasa en Tamaulipas también, ya se va a presentar también y se presentó en las campañas para ayudar a Cabeza de Vaca. Careli Ruiz confundida con alcalde de Tamaulipas en acto benéfico. Aquí la estamos viendo y la utilizan también como para decir, ah, estamos entregando dinero y viene Careli Ruiz, o estamos entregando apoyo, ¿no?, de los presidentes municipales y campañas politiqueras que nos suman. Careli Ruiz estará en Playa Carbonera. La influencer ya tiene fechas para Semana Santa. Pero la pregunta es, ¿de dónde está saliendo la lana para esta señora? Que está haciendo una minita de oro con presidentes municipales. Repito, porque es un personaje que genera mucho morbo. Pero, ¿qué tanto suma y qué tanto realmente, repito, es lógico lo que se le paga y que sea dinero del pueblo? Dependiendo del municipio, pero al final es dinero de la gente que se puede invertir en el centro médico del municipio, baches, alumbrado, policías municipales. Déjame en los comentarios para ti qué opinión te merece todo esto, pero para mí esto no se puede seguir permitiendo. Yo soy Junca Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.